Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Moreros, la información al alcance de su mano. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de reflexión. El nacimiento de la Notaría 4 de Jutepec a cargo de Alejandro Gómez Núñez lo denunciamos, lo comentamos oportunamente a través de Irradia Noticias desde junio de este mismo año. Sin embargo, el asunto creció con la publicación del periódico Reforma y la revelación del diálogo entre el secretario de Gobierno y su director jurídico, quien por cierto fue premiado después con la dirección del Instituto del Registro Público. Ulises Bravo es el mediador, según el propio Eduardo Ken Yuchida revela, y quien por instrucciones del gobernador constitucional de este estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hizo las negociaciones pertinentes. Hoy Ulises Bravo, muy a su estilo, trata de esquivar los señalamientos y acusa a una campaña mediática en su contra. Pues ni modo que le esperara a favor. Pero no es una campaña, son señalamientos frontales, puntuales y que merecen una explicación. Tal vez el hecho de que no sea un servidor público le salve de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, ya el presidente del Colegio de Notarios, Jesús Toledo, ha caído inclusive en contradicciones en la entrevista que le hicimos y ha sido citado por la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué pasa con Kei Yuchida? Ni siquiera la capacidad ni la vergüenza de presentar la renuncia, seguro en un momento dado, será citado a declarar. Y Pablo Ojeda, la revelación de la grabación, deja muy en claro que fue omiso en denunciar. Yo soy su servidor Teodoro Renteria Villa y le recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.